Lucas capítulo 14 versículo 16 Quiero hablarles de una gran cena No quiero hablarles de una cena Le quiero hablar de una gran cena ¿Cuánto están preparados para ir a esta palabra? Dice así la escritura Entonces Jesús le dijo Un hombre hizo una gran cena Quiero que ponga atención en eso No es cena, es gran cena Amén Y dice y convidó a muchos ¿Convidó a pocos o convidó a muchos? Dice que convidó a muchos Dos cosas importantes La primera de que es una gran cena Y la invitación es para todos No es para algunos Sino que es para todos ¿Verdad? Sigamos A la hora de la cena Envió a decir a los convidados Venid que ya todo está preparado ¿Cuándo dice conmigo? Ya todo está preparado Amén Esa fue una segunda invitación Versículo 18 dice Y todos Qué terrible es esto Y todos a una Comenzaron a excusarse Cuando uno busca la palabra Excusa Significa Pretexto Pretexto Que se invoca Para eludir Una obligación Es un pretexto Para eludir Una obligación Todos comenzaron A excusarse El primero dijo He comprado Una hacienda Necesito ir a verla Te ruego Que me excuses El otro dijo He comprado Cinco yuntas De bueyes Voy a probarlo Te ruego Que me excuses Y el tercero dijo Acabo de casarme Y por tanto No puedo ir Versículo 21 Vuelto El siervo Hizo saber Estas cosas Su señor Entonces Enojado El padre De familia Dijo A su siervo Ve pronto Por las Plazas Y las Calles De la ciudad Y trae Acá Número Uno A los pobres Número Dos A los mancos Número Tres A los cojos Y número Cuatro A los ciegos Sigamos Dijo el siervo Señor Se ha hecho Como mandaste Y aún Y aún Hay lugar Dijo el señor Al siervo Ve por los caminos Por los vallados Y Fuerza Los entra Para que se llene Mi casa ¿Cuál es el propósito De Dios? Que su casa Se Se llene No, no, no Poquitos pero bueno No Que se llene Mi casa Dios bendiga Dios bendiga Su palabra Quiero hablar De una gran cena Esta es la parábola De la gran cena La iniciativa No viene del hombre La iniciativa Viene de Dios Porque este hombre Que hizo la gran cena Representa A Dios O sea La iniciativa Viene de Dios La invitación Viene de Dios La iniciativa No viene de mí No se me ocurrió A mí Sino que la iniciativa Viene de nuestro Señor Y Él te invita A una cena No A un malón No A un plato único Bailable No ¿A qué te invita? A una gran cena ¿Cuánto dicen conmigo? Gran cena Jesús describe aquí La abundante bendiciones Del reino Mediante el símbolo De un gran banquete Jesús describe aquí Las abundantes bendiciones Del reino Mediante el símbolo De un gran banquete Los convidados No son pocos Los convidados Son muchos Y todos aceptaron Entonces Aquí hay dos invitaciones Primera invitación Te invita el Señor A una gran cena Y tú dijiste Voy Está bien Voy a ir Voy a hacer todo lo posible Por ir Es una gran cena Va a estar rica La cena Entonces voy Voy a ir Entonces Los convidados No son pocos Sino que son muchos Y todos han aceptado Cuando viene la hora De la cena Dice Venid Que ya todo está preparado O sea Llega la hora Con el banquete Con el banquete Preparado Y los invitados Reciben una Segunda Invitación En la primera Todos se escudaron Pero Hay una segunda Invitación Pedro Que había estado Llena Llena Cuando él Cuando él Estuvo durante Toda la noche Con la barca Vacía Entonces Hay un segundo Llamado Y tal vez Muchos de los que están Aquí en la iglesia De manera presencial Y otros que nos Escuchan a través De la radio Y otros que nos Están viendo a través De las redes sociales El señor Te dice Este es el segundo Llamado La primera vez Nada Sino que hay Un segundo Llamado Y cuál es el segundo Llamado Para una Gran cena Imagínense Es una cena Gratis No No hay que pagar Por la cena Sino que Él Ha preparado Una gran cena Para todos nosotros El problema Es Él Envía a su siervo A anunciar ¿Quiénes son los siervos? Los predicadores Los que anunciamos Los profetas Los que estamos Llamando Venir Y estemos A cuenta Entonces Siempre Hay Hay Un segundo Llamado Porque Desde el momento Que Dios Nos escogió Desde el vientre De nuestra madre Dios nos marcó Amén Tú y yo Podemos arrancar Tú y yo Podemos apartarnos Tú y yo Querramos olvidarnos De Dios Pero fuimos Marcados Como los animales Dios diciendo Tú eres mío Yo soy tuyo ¿Cuánto dicen? Yo soy tuyo Y tú eres mío Amén Entonces La segunda invitación Es para evitar El olvido Y recordar La invitación Y ese Recordativo Sirve Para evitar Porcibles Disgustos Tanto del invitado Como el anfitrión Como diciendo Te preparé El mejor asado Y no viniste ¿Se ha encontrado Usted que usted Invita gente Y prepara todo Y de repente No llega nadie? Y usted de repente Está preparando Ahí en la parrilla Los que tienen parrilla Y usted está mirando Y no vienen Y está mirando Y la carne Ya se está secando Tanto en la parrilla No hay cosa Más desagradable Que tú Tienes inversión En la gran cena Dedicación En la gran cena Tiempo En la gran cena Y no vienen Y no vienen ¿Cuántos están Escuchando esta palabra? La Biblia dice Todos A una Comenzaron a excusarse Una versión dice Pero cada uno De los invitados Dio una excusa Y rechazó La invitación La otra versión Dice Pero todos Comenzaron A poner excusa Y la última Versión dice Pero todos Uno por uno Comenzaron a excusarse Todos Invocaron Un pretexto Para eludir Una responsabilidad Da la impresión Que los invitados Se hubiesen puesto De acuerdo Porque dice Que todos Se excusaron Despreciaron A su amable Anfitrión Que los había Invitado A una gran cena Es faltar Es faltar a la palabra Y ofender Grandemente A la anfitrión Una gran cena Es una gran inversión Económico Tiempo de dedicación El lomo La tabla La tabla de queso La tabla de queso Las aceitunas A mi pastorita Jessica El pebre Cuchareado Le queda Pero exquisito Todo eso Incluye recursos Dedicación Ni tiempo La palabra de Dios Es un alimento Para nosotros Entonces cuando Dios Nos invita A la iglesia Cuando Dios Nos invita Nos invita A una gran A una gran cena Porque tú y yo Tenemos que alimentarnos Espiritualmente Tú y yo Tenemos que recibir El alimento Que viene de lo alto Porque vivimos 24 horas Aquí abajo En la tierra Pero la buena Dádiva De donde viene Viene de lo alto La buena Dádiva Proviene de Dios La buena Dádiva Proviene de Dios Todo don Perfecto Todo don Perfecto Proviene del cielo Entonces En medio De tus 24 horas Dios te cita Una hora y media Dos horas Para que vengas aquí ¿A qué? A la iglesia Y Él te invita A una gran Cena A una gran cena Porque Él te quiere alimentar Él te quiere dar una palabra Él te quiere revelar Él te quiere dar un rema Él te quiere dar Él te quiere llenar De esperanza Él te quiere llenar De gracia Él te quiere llenar De bendición La gran cena Representa El reino de Dios Y el reino de Dios No es algo pequeño Es algo extraordinario Es algo maravilloso Que Dios tiene Para cada uno De nosotros ¿Cuánto lo creen? La pregunta de esta mañana es ¿Qué es lo que impide Realmente Rechazar Una cena Tan grande Con este anfitrión Con este Dios Tan poderoso Con este Dios Tan grande Con este Dios Que ha tenido Tanta misericordia A nosotros Con este Dios Que nos ama Con este Dios Que Su palabra dice Caerán mil y diez mil Y a ti no te toca Un Dios Que en esta pandemia Nos bendijo Y nos bendijo Mucho más Que cuando trabajamos De manera presencial Porque Él tiene cuidado De cada uno de nosotros Un Dios tan bueno Ese es el anfitrión Él tiene cuidado De nosotros Él nos está llamando Imagínese No sé qué edad Tiene usted Pero si usted Tiene sesenta Setenta años Usted hizo las De Kiko y Kako No sería bueno A esta altura Aceptar la invitación No cree usted Que ya Después de setenta años De hacer lo que usted Quería Hay un momento De aceptar la invitación A una gran cena Dios te quiere Sentado ahí En la mesa No tienes que pagar Nada ¿Ha comido alguna vez Usted La costillita Del cordero Porque los mulos Del cordero Son ricos Pero la costillita La costillita Es una gran cena ¿Cuánto se conmigo Es una gran cena? ¿Cuál debería ser Las excusas Que tú y yo Deberíamos decir Tuve un accidente Estoy en la posta Tengo un hijo Con fiebre Oh Me vino el COVID Serían excusas Razonables Pero quiero Demostrarle A esta hora De la mañana Que muchas De sus excusas Suya Y mía Son débiles No tienen sentido Vamos a la Biblia Vamos al libro De Lucas Capítulo 14 Versículo Versículo Número 18 El primero Diga conmigo El primero He comprado Una hacienda Dice Necesito ir a verla O sea Antes de comprar Primero tengo que verla Si o no Usted no compra Una cosa Sin verla Pero la Biblia Dice que Él compró La hacienda La compró Y Él dijo Necesito ir a verla La hacienda Ya era de Él Hermanos y amigos La hacienda Ya era de Él Pero que es lo que Él dice Necesito ir a verla Él dice Te ruego Que me excuses Te ruego Que me Que me excuses Y esto habla De los negocios Que es la primera Palabra A la pregunta Que hice Que es lo que Me impide Realmente Asistir a un Gran banquete El día Domingo El día Donde no Trabajo El día Trabajo Lunes Marte Miércoles Jueves Viernes Y sábado Y el día Domingo El día De descanso Pero si ese descanso No tiene un Alimento espiritual Si ese descanso No es descanso Porque busca Primeramente El reino De Dios Y su justicia Y todo lo demás Va a venir Por añadiduría O sea Dios quiere Que tú y yo Descansemos Pero tenemos Que buscarlo De nada sirve Descansar Descansar Sin buscarlo Entonces la excusa Que hace Es por los negocios Yo doy gracias a Dios Por la gente Que es empresaria El sábado Tuvimos una Extraordinaria Reunión Para empresar Y fue glorioso Ver como Los testimonios De gente Como gente De abajo Gente de la población Que Dios los tomó Los honró Los bendijo Y lo puso En lugares De privilegio En negocios Negocios rentables Porque el negocio Te lo da Dios Dios te da El negocio Entonces Yo no puedo Rechazar la invitación De un anfitrión Que puso En mis manos Un gran negocio No, no No es solo Que Dios te da El negocio Dios también Quiere conversar Contigo Dios también Te quiere dar Instrucciones Dios también Te quiere hablar Para que los negocios Funcionen A corto Y a largo plazo ¿De qué vale un negocio A corto plazo? Lo perdí todo Por eso necesito Venir aquí a la iglesia Por eso el anfitrión Te dice Eh, quiero conversar Pero en un banquete En un gran banquete Entonces el primer problema Es los negocios Como los negocios Yo empiezo a mirar Los negocios Más Que un gran banquete Porque no es Una tacita de té Es un gran banquete Es un gran banquete No, no No ven Un pastelito Sino que es un gran banquete Pero como los negocios Me impiden Y yo soy capaz De dar una excusa Que no tiene mucha Que no es una Una excusa justa Porque He comprado una hacienda Y necesito verla La hacienda Podía verla En cualquier momento Pero la cena Había una hora Fijada Un día Y una hora Para la cena Él podía ver la hacienda Cuando quisiera Entonces ahí nos damos cuenta Que es una Literalmente Es una excusa Simple Se olvidó Que Él le dio El negocio ¿Cuándo están Escuchando esto? Antes de Cerrar el negocio Había examinado Cuidadosamente La hacienda Lo normal Sería que Primera hubiese Visto la hacienda Y luego La hubiese comprado Entonces es una excusa Como los negocios Me alejan De Dios Vamos con el Número 2 Versículo 19 Otro dijo He comprado Cinco yuntas De bueyes ¿Sabes lo que Me impresiona De estos versículos? Que no aparecen Los nombres Porque la Biblia Está llena de nombres De lugares De fechas Pero estos tres Que se escudan No tienen nombres Son anónimos No son relevantes Cuando tú pones Los negocios Por encima De Dios Usted y yo No somos relevantes No somos relevantes Entonces somos anónimos Otro dijo He comprado Cinco yuntas De bueyes Y voy a probarlo Te ruego Que me excuses En el primero Los negocios ¿Quién le proveyó Para esas Diez mil UF? Dios Ahora el segundo Está comprando Yuntas de bueyes ¿Quién le proveyó Para comprar Las cinco Yuntas de bueyes? Nuestro Señor Toda buena Dádiva Proviene de Dios En este caso También ya se había Hecho la compra He comprado Cinco yuntas De bueyes Voy a probarlo Primero se prueban Después se compra Porque puede haber Uno enfermo Puede haber Uno cojo Puede haber herido Entonces Primero se prueban Después Se compra Pero aquí dijo He comprado Necesito probarlo Y aquí vemos El trabajo Como mi trabajo Es una excusa ¿Cuántas veces Cuando estábamos Sin trabajo Le dijimos Dios Quiero Dios Abre una puerta De trabajo Ábreme en esa oficina Llévame a otro nivel En la empresa Quiero sentarme ahí En esa dirección Quiero ser gerente De la empresa Y Dios nos llevó El problema es Que todo aquello Sirve hoy Como una excusa Para no Aceptar Que el día domingo Por la mañana Dios te invita A una gran cena Para alimentarte Para alimentarte Espiritualmente Así como el cuerpo Necesita comer Carne Pan Verdura Espiritualmente Tú y yo Necesitamos Alimentarnos Por la palabra De Dios ¿Por qué? Porque la fe Viene por la palabra De Dios Todos somos salvos Por medio de la fe Pero hay una fe Que mueve montaña Y esa es la fe Que yo he venido A buscar En esta mañana Una fe Que mueve las montañas Una fe Que mueve los obstáculos Una fe Que me mueve La enfermedad Una fe Que me abre las puertas Donde las puertas Están cerradas Esa es la fe Que yo necesito Juan te da un aplauso Al Rey de Reyes Señor de los señores Los dos primeros Son los que Ponen los negocios Y el trabajo Por encima Del llamamiento Sus prioridades Son amor Por las cosas materiales Amamos los negocios Amamos el trabajo Y nos dedicamos Y mucha gente Está hoy día Con estrés Mucha gente Hoy día Está con depresión Por el trabajo El teletrabajo El venir el domingo A la iglesia Es venir a buscar Aire puro del cielo Es poder entregar Mi carga Y ponerla Delante del Señor Ya no puedo más Entonces vengo Delante de la presencia De Dios A decirle Señor Porque el Señor Nos dice a través Su palabra Venir a mí Todos los cargados Y trabajados Y yo te haré Descansar Entonces usted y yo Trabaja el lunes Marte Miércoles Jueves Y viernes Sao Pero el domingo Yo vengo a descansar Cuando yo me siento A escuchar la palabra De Dios Yo vengo a descansar En su presencia ¿Cuántos lo creen hermanos? Yo lo creo Vamos con el tercero Vamos con el tercero Y el otro dijo Acabo de casarme Por tanto no puedo ir Ni siquiera pidió Te ruego que me excuses Ni siquiera dijo eso Ni siquiera Dijo Escúsame por favor Porque él Porque él podía Haber llevado A la esposa Al banquete Si o no Cuántas esposas De repente Hay comidas Hay comidas Ahí en la empresa ¿A cuántas esposas Le gustaría ir Con su marido A la empresa A la fiesta Del 18 De año 9 Si o no Que no te lleven Otra cosa Pero ¿Cuántas quisieran Verdad que quisiéramos Ir Si El otro dijo Por tanto No puedo ir Dijo ¿Cuántas veces Hemos querido Impulsarlo Persuadirlo Darle Argumentos Argumentos Válidos Estamos en medio De una pandemia En cualquier momento Nos podemos Contagiar Todo es impredecible Lo que está pasando En el Medio Oriente Lo que está pasando Las inundaciones Las muertes Los huracanes La sequía Aún así Con todas Esas razones Argumentos Digo No, no quiero ir No puedo ir Porque todo Es impredecible Tú y yo No sabemos Al despertar Mañana Al abrirlo Y prender la tele No sabemos Que está pasando Hace pocos días Traen a Haití Imagínense Un terremoto Y después Siguió el terremoto Y dijeron Ya pasó el terremoto Y de repente Viene un huracán Yo le decía Dios mío Lo que pasó En Kabul Las mujeres Que habían ganado Tanto espacio Van a tener Que retroceder Y volver Mujeres Niños Imagínense Que eso pasará En Chile Lo que pasa Es que la distancia No nos deja ver El dolor de la gente El sufrimiento De la gente Fue lo que Satanás le dijo A Dios de Job Le tocaste La piel De los hijos Le tocaste La piel De sus hijas Tócale La piel A él Ahí vas a ver Si no va A blasfemar Mientras no Lo toquen A él Y Dios dijo Está bien Tócalo Y le vino Una zarza Vino Toda una zarna En todo su cuerpo Se rascaba Pero él decía Desnudo salí Y así volveré Entonces tú y yo No sabemos Entonces los argumentos Son Los argumentos Son tremendos Para que usted El domingo Deberíamos tener aquí Diez reuniones Porque por la capacidad De gente Pero la gente dice No iré No iré Como si la vida La vida es como una flor Un día Estamos abiertos Hermosos Y otro día Secos Marchitados ¿Cuántos están recibiendo Esta palabra? Como muchas veces Los vínculos familiares Y las relaciones Sociales A menudo Impiden A los hombres Aceptar la invitación De la gran cena Sigamos por favor El que fue Con la segunda invitación Vuelve Y le dice Señor Ninguno ¿Qué es lo que hace El Señor? Se enojó Entonces Enojado El padre De la familia Dijo a su siervo Él no suspendió La comida Él dijo Está todo calentito Tremendo Esto no se va a perder Otros van a gustar De mi ser Cuando el privilegio Esa silla Era tuya Esa silla Era tuya Pero la fiesta Continúa Contigo O sin ti La fiesta Continúa Se enojó Por un momento Pero él dijo Está bien Y le dice al siervo Ve pronto Por las plazas Por las calles De la ciudad Y trae acá A los pobres A los mancos A los cojos Y a los Ciegos A los que están ahí A los desvalidos A los que nadie quiere Tráiganlo A mi casa Eso va al coro Por favor Traerlo a mi casa El anfitrión No renuncia A la fiesta Ni quiere Que se eche A perder Los manjares Preparativos El lomo liso Y lo escribí de nuevo El lomo Betao Jugoso Jugoso Las costillas Del cordero En un primer momento Todos habían aceptado Su invitación Yo no sé Por qué tú y yo No sólo tú y yo También Siempre lo bueno No lo aceptamos Lo malo Sí lo aceptamos Ahí nos ponemos Escusas Algo que te va a dañar Algo que te va a perjudicar Si lo aceptamos Pero algo de sentarte A la mesa del Señor A compartir De los manjares Que Dios tiene para ti El toque divino La presencia Del Espíritu Santo Moviéndose En medio de nosotros Llenándonos de fe Llenándonos de esperanza Eso No lo aceptamos ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando viene un amigo Dice Mira tengo Tengo droga Acepta Lo aceptamos Pero una invitación A la iglesia Y no es que Seamos puritanos Pero es que Lo necesitamos Te necesito Dios Entonces Yo voy a salir De este lugar No como entré Algo me tiene que pasar Algo Algo me tiene que pasar Si no No tendría sentido Venir aquí a la iglesia Algo me tiene que suceder En un primer momento Todos habían aceptado Su invitación Todos habían dicho Como no Como no Que honra Que privilegio Que honra Que privilegio Pero la segunda invitación Todos se excusan Toda la naturaleza Como la gracia Aborrecen El vacío El vacío La soledad Por eso El padre Femí Que se llene Mi casa No me gusta Ver Sillas vacías Que se llene Mi casa Que se llene Mi casa Porque se enoja Porque se enoja Porque él quiere Proporcionar Bendiciones Y nos invita A una gran cena Todos los recursos Todos los recursos del cielo Todos los recursos del cielo A nuestra disposición Para que la disfrutemos Era una gran cena Para que podamos disfrutar Todos los recursos Todos los recursos de lo alto A tu disposición A tu disposición Todos Los habidos Y por haber A tu disposición Para que lo disfrute Pero nosotros cometimos El horror de rechazarlos No queremos Todos los recursos del cielo Han sido invertidos En la obra De la salvación Su amante corazón Por su pueblo Lo menos que podemos hacer Los seres humanos Es apreciar Y aceptar Lo que Dios Nos ha entregado Lo que Dios Nos ha proporcionado Su bondad Su misericordia Su perdón Pero no es solo perdón No es solo sanidad Es una gran cena Es una gran cena Es una gran cena No es solo salvación No es solo sanidad No es solo hablar en lengua Es una gran Cuéntese conmigo Una gran cena Es una gran cena Que menospreciamos Que desechamos Y la estoy rechazando No porque no tenga trabajo Porque trabajo tenía No porque no tenga negocios Negocios tenía No porque tuviéramos una familia Familia teníamos Teníamos la esposa Entonces hay tres cosas Que te impiden Compartir la gran cena Negocio Trabajo Estoy cansado El culto comienza A las siete y media Pero no me voy Para la casa Porque estoy cansado Y familia Y familia Que nos impiden A esta gran cena Que nos impiden